Buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos un día más con todos ustedes en Ferrol para Todos, un programa que está patrocinado por el Área de Bienestar Social del Consejo de Ferrol, por un área que está integrado por la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y también por la Concejalía de Juventud, un programa para toda la familia en el cual les informamos de las distintas actividades lúdicos y formativas que se desarrollan a través de estas distintas concejalías. En la jornada de hoy vamos a hablarles de una exposición que pueden ver todavía en la Escuela Politécnica del Campus de Esteiro. Con nombre de mujer se trata, es el título de esta muestra que se incluye dentro del programa Woman Emprende, desarrollado tanto por la Universidad de Santiago de Compostela como por la Junta de Galicia. Precisamente fue la secretaria seral de Igualdades, Susana López Avellala, que se encargó de inaugurar esta muestra, a través de la cual pretenden dar a conocer el importante trabajo realizado por mujeres, por ejemplo, algunas de las primeras mujeres periodistas como Jera Taro, que cubrió el conflicto de la Guerra Civil, o Berta von Stunner, que sentó las bases del pacifismo. Trabajos a veces desconocidos que a través de esta muestra quieren dar a conocer a todos los estudiantes del Campus de Esteiro. La Escuela Politécnica de Esteiro acoge la exposición con nombre de mujer que está promovida por la Universidad de Santiago de Compostela. Esta muestra se incluye dentro del programa de apoyo al emprendimiento femenino Woman Emprende, que nació en el año 2011 con el objetivo de ayudar a las mujeres que desean dar el paso de ser empresarias y poner en marcha nuevas iniciativas que generen empleo y riqueza. La secretaria xeral de Igualdades, Susana López Abella, fue la encargada de inaugurar esta muestra, que pretende acercar a los estudiantes del Campus de Ferrol la importancia del emprendimiento femenino a través de experiencias concretas protagonizadas por mujeres. A pretensión de exposición e a chegar a los estudiantes o público en xeral experiencias concretas de emprendimiento protagonizadas por mujeres, como dixo a vicerrectora, mediante exemplos tomados do pasado e do presente, se pretende a mosera relevancia da iniciativa femenina e o seu valor como instrumento de creación da riqueza e do benestar. O que se pretende poñer en valor os seus emprendimentos como forma de transmitir a mocidade, a necesidade de ter unha actitude positiva e proactiva ante a vida, o tempo que saca a luz episodios do noso pasado que con frecuencia tenden a esquecerse e non deberíamos de facelo. E a mellor ubicación para esta muestra sobre emprendimiento femenino é a Escuela Politécnica Superior do Campus de Esteiro. Tiene, se se quere, unha especial sensibilidade en unha escola de ingeniería, porque, aunque é incuestionable que nestes últimos anos se dieron pasos importantes para avanzar en o campo da igualdade, é certo que as estadísticas deixan claro que hai escasez de moxeres con barril tecnológico. En a muestra podemos ver ejemplos de moxeres que destacaron por su valor en o pasado, como Amelia Eart, pionera de la aviación e que volou en solitario por o Atlántico, la periodista Gerda Tardo, que cubrió o conflito da Guerra Civil, o Berta von Stundner, que sentou as bases del pacifismo. A exposición con nome de muller nos mostro as grandes emprendedoras e tamén as pequenas historias que fan o día a día e que fan tamén Galicia. O objetivo é de apoyar e animar aquelas mulleres que se sentan dispostas a tomar a iniciativa. A montaxe está pensada para os estudantes da universidade e non pasará inadvertida, xa que é atraente e interesante a mecepecedora. E eu queria tamén aproveitar a ocasión para agradecer ao profesor Carlos e Eva López a labor e o desenrolo que durante todos estes anos teñen feito a través do programa Women Emprende. A verdade é que como secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia ir ao Instituto da Muller ou a cualquier punto de España, esta referencia de Women Emprende e da labor que se está facendo aquí en Galicia é un orgullo para mi. Con estes ejemplos de mulleres pioneras, a Universidade de Santiago de Compostela e a Xunta de Galicia queren transmitir a os jovenes galegos a necesidade de tener unha actitud positiva e proactiva ante a vida, ao tempo que se revelan episodios do passado que con frecuencia tienden a olvidarse. Porque o que nos deve de guiar é, ainda hoxe, como dixía Benita, a discriminación positiva para que as mulleres galegas tomen a iniciativa de emprender porque teñen grandes ideas e unicao que lhes falta é un pequeno empuxo e apoio por parte de todas e todos os que estamos nas distintas institucións e administracións. Por tanto, gracias a todas e todos e especialmente a organizadora deste evento. A vice-rectora do campus de Esteiro, Alacer y Torres, insistiu na necesidade de seguir trabajando para fomentar a igualdade entre hombres e moxeres, ya que con estadísticas como as do diagnóstico de igualdade do 2012, se nos revela que só un 33% do alumnado nas carreras técnicas son moxeres. O diagnóstico de igualdade do 2012, en que na Universidade de Coruña é unha importante exercicio de recopilación e análisis de información, recoge con claridade esta situación. En a actualidade, en o área tecnológica, só un 53% do alumnado son moxeres. Modificar e normarizar realidades como esta será cuestión de tempo e requerirá tamén un cambio de mentalidade. Desde as instituciones, devemos incentivar ese cambio cultural. Tenemos que hacer pedagogía, dar exemplo e mantener vivo o esforzo da igualdade. Por iso, desde a Universidade de Coruña, en concreto, desde este vice-rectorado responsable das políticas de igualdade, apoiamos actividades como esta exposición, con nome de Mujer, que nos moestra experiencias concretas do passado e do presente de moxeres empreendedoras. Además, insisten en que a participación activa da moxer no ámbito empresarial e tecnológico contribuirá ao progreso social. Se trata de benificar o protagonismo das moxeres en ámbitos actualmente máx utilizados, mostrando a relevancia da iniciativa femenina e do seu valor como instrumento de creación de riqueza e benestar. Esta idea está en linea con o informe da Comisión Europea sobre Igualdade, cando señala que a plena participación das moxeres en a ciência e na tecnologia contribuirá ao progreso social. E para avanzar neste caminho, nada mellor que seguir apostando por programas como o de Woman Emprende, que se complementa con outras iniciativas en as que já trabaja a Secretaría Xeral de Igualdade e a Universidade de Santiago de Compostela. En dezembro, no próximo dezembro, nos días 12 e 13 de dezembro, vais a celebrar na nosa universidade un congreso, un congreso que leva por título Innovatia 8.3, porque é un congreso que se celebra en o marco de un convenio que temos co Instituto de la Mujer en lo que se trata precisamente de un punto de encontro para iniciativas das diferentes universidades españolas que teñen programas deste tipo, non só universidades, senón que venen empresarias, persoas de renombre, tanto europeas como americanas, para explicar un pouco as súas experiencias. Este congreso, que vai ser moi, moi práctico, vais a aproveitar para presentar a guía do empreendimento femenino. A través desta guía se tratará de ajudar as moxeres que deseen poner en marcha os seus proxetos empresariales. É unha guía, un programa que se está elaborando, ou se está elaborado, posto que se presenta un pouco máis dun mes, que explica paso a paso como hai que facer todos os trámites, porque é complexo, para a creación dunha spin-off concretamente promocionada por unha muller. Por iso aproveito para facer este anuncio e invitar a todas as persoas a este congreso. La oceanógrafa ferrolana Ángeles Alvariño é unha de los ejemplos que demuestran que as moxeres poden chegar a lo máis alto nos campos de investigación e tecnología. Iniciativas como estas animan a moxeres a facer realidad sus proxetos, con os que contribuirán ao proxeto de nosa sociedade. E o deporte se suma en esta ocasión ás causas solidarias. Corre por ferrol contra o cáncer. Ese é o lema da carrera que partirá este domingo ás 11 de la mañana de la plaza de armas. Os fondos que se recauden á través de la inscripción, que cuesta cinco euros en esta carrera, serán dedicados, destinados exclusivamente, a la Asociación Española de Lucha contra o Cáncer, que tiene unha delegación en la ciudad de Ferrol. As concejalías de deportes e de benestar social se han implicado, junto con a Asociación Española de Lucha contra o Cáncer, en a organización desta carrera, que non é unha carrera competitiva, sino que quere ser unha carrera participativa, y en a que participen todos os miembros de la familia, incluso caminando, porque o objetivo é concienciarnos de la importancia que tiene a prevención en este tipo de enfermedades. Ferrol volverá a demostrar, unha vez máis, que é unha ciudad solidaria. As concejalías de benestar social e deportes, junto con a Asociación de Lucha contra o Cáncer, organizan a primeira carrera popular Corre Ferrol contra o Cáncer, que se celebrará el próximo 3 de noviembre en nuestra ciudad. Partirá ás 11 de la mañana de la plaza de armas para recorrer as calles máis emblemáticas del centro. Unha prueba deportiva que ya se celebra en outras urbes de España, con un doble fin, concienciar a la ciudadanía de la importancia de la prevención en esta enfermedad, y segundo, recaudar fondos que permitan a la entidad seguir desarrollando el importante trabajo que realiza en Ferrol. É máis, unha carrera familiar en las que tamén podemos concienciar a nosos filhos e a todos os niños e iñas de la ciudad, porque eu creo que todos hemos pasado, a través de un amigo ou de un familiar moi cercano, por todo o que supone unha enfermedade como é o cáncer, e darle tamén esa imagen positiva, Isabel, que tamén se teña que tratar de que non é unha palabra que sea nada oscura, ni que te lleve ao pesimismo, sino todo o contrário, se pode luchar contra iso, e, bueno, o acto solidario de ver a cientos ou miles de persoas corriendo por o centro de nosa ciudad, eu creo que vai ser algo que volve a poner a nosa ciudad a la bandera da solidariedade e do compromiso con os demas. E se me permitís, bueno, pues tamén aquí agradecerle a la Asociación del Cáncer de Ferrol, pues todo o que hace, hace escasamente tamén unos días estábamos acompañándoles en un café e le daba a la enhorabuena a Isabel, porque había máis de 200 personas solidarias allí tamén, pues recaudando fondos. La delegación ferrolana de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer realiza desde hace décadas un importante trabajo en nuestra ciudad, ayudando a las mujeres que padecen distintos tipos de cáncer, prestándoles, entre otros servicios, el de atención psicológica, que les ayuda a afrontar esta dura enfermedad. Trabajando unidos llegaremos a más y creo que con esta carrera lo decimos todos. O sea que nuestro gran agradecimiento, porque así colaborando entre todos, podemos conseguir que la Asociación del Cáncer en este momento esté en auge y que todo lo que los enfermos requieran, pues por mediación de la Asociación, lo tenga. Nuestra asociación es totalmente benéfica, sin ánimo de ningún lucro, solamente para enfermos y para ayuda de todo lo que haga falta. Y entonces ahí estamos y entre todos podemos hacer lo que se debía de hacer en otros sitios. Pero bueno, mientras que haya voluntarios, creo que tenemos la obligación moral de ayudar a los que están sufriendo en este momento. La inscripción en la carrera cuesta 5 euros y puede realizarse hasta el próximo día 30 de octubre a través de la página web www.championshipnorte.com o también en la oficina que la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Ferrol tiene en la Calle Real. Queremos que sea una forma de apoyar a la asociación y que todas aquellas personas que quieran, que sepan, que pueden participar, aunque sea caminando y estando en la Plaza de Armas para demostrar lo que sabemos hacer los ferrolanos. Y nada más, que todo el que quiera colaborar con nosotros pues se acerque a correr ese día a la Plaza de Armas y que procuraremos hacer buen uso de todos los fondos que recaudemos con la campaña. La carrera saldrá a las 11 de la mañana de la Plaza de Armas. La categoría absoluta recorrerá 5 kilómetros, mientras que otras, como la de biberones, están fijados 50 metros y para las infantiles 500.000 y 2.000 metros. Va a ser un circuito de 5 kilómetros para la categoría absoluta y como siempre discurrirá por las calles un poco más emblemáticas de la ciudad, saliendo desde la Calle Real, pasando por la Plaza de España, Calle María, vuelva a la Calle Real para subir hacia Calle Espartero, Breogán, como siempre pasará por el puerto, subiremos la Cuesta de Mella para disfrutar un poco de las vistas que ferrol tiene del mar y pasaremos por zonas como el Cantón o la Calle del Carmen, que como digo son zonas muy emblemáticas de ferrol y se trata un poco de acercar el evento, de acercar la carrera un poco a la ciudad. Para esta carrera vamos a contar con categorías inferiores debido a que queremos también fomentar el deporte y la solidaridad desde las categorías de base de este deporte que es atletismo. Desde la Concejalía de Deportes y también desde el Área de Bienestar Social de Ferrol hacen un llamamiento a la participación en esta carrera solidaria en la que pueden participar todos los miembros de la familia por un buen fin. Desde el Concejo animamos a todos a participar en esta carrera, pues lo importante es colaborar y prestar nuestro apoyo a esta causa solidaria. Queremos que nuestra ciudad se invada de corredores es una carrera no competitiva, de ahí los 5.000 metros, los 5 kilómetros, sino que es una carrera solidaria, por lo que le pido a todos los ferrolanos y gente de los ayuntamientos limítrofes que se vuelquen en ella, lo que no dudo, porque siempre que hubo que mostrar solidaridad en nuestra ciudad, la verdad que hemos sido los primeros. Queremos que esta carrera sea la primera de muchas carreras que se celebren los años venideros. Como Ferrol para todos, lo decimos siempre, es un programa para toda la familia. Ahora vamos a hablarles de temas relacionados con la juventud, concretamente de nuevas acciones formativas que se van a desarrollar a lo largo de los próximos días en la Casa de la Juventud de Ferrol. La concejala de esta área, Verónica Casal, se presentaba estos días una nueva acción formativa acercándome al empleo. A través de este curso se pretende ayudar a los jóvenes a conocer el funcionamiento de las redes sociales y a buscar un empleo a través de Internet. Y es que hoy en día son muchas ya las empresas que utilizan las nuevas tecnologías para buscar al empleado perfecto. Nuevo curso para ayudar a los jóvenes a encontrar su primer empleo. La Concejalía de Juventud, al frente de la que se encuentra la popular Verónica Casal, acaba de presentar una nueva acción formativa en la que las nuevas tecnologías son las herramientas fundamentales para que los jóvenes puedan conseguir un puesto de trabajo. Así, el próximo 4 de noviembre comenzará el curso acercándome al empleo que se realizará en la Casa de la Juventud. El día 4 de noviembre, del 4 al 15, vamos a inaugurar un curso que es Acercándome al empleo. En este curso lo que se va a enseñar es la búsqueda activa de empleo. En los tiempos que corren, las empresas cada vez utilizan más esta nueva forma de captar a su personal. Lo que vamos a intentar es adaptar este curso y esta búsqueda activa de empleo de los jóvenes ferrolanos a las demandas de los dirigentes de recursos humanos de las empresas. Durante 10 días, los jóvenes aprenderán a manejar las redes sociales para insertar su currículum y también para acceder a portales de empleo y conocer así sus demandas. En ese curso se va a abordar lo que son los canales de información de búsqueda de empleo. Se les va a enseñar a hacer un currículum. Sabes que en los tiempos que corren se piden muchas veces los currículos telemáticos y se van a centrar también en las redes sociales porque muchas veces hay publicaciones de empleos en ellas y se va a enseñar lo que es todo el contenido que hoy en día se está ofertando a través de las redes sociales para que los jóvenes, bueno, para que todo el mundo sean jóvenes o no tan jóvenes, encuentren empleo. Los interesados en participar en este curso gratuito podrán formalizar su solicitud en el Registro General del Concello de Ferrol hasta el próximo 31 de octubre. El límite de plazas es de 12 alumnos. El curso se va a desarrollar, como te he dicho, del 4 de noviembre al 15 de noviembre en horario de mañana de lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde. Este curso está dirigido y enfocado a jóvenes que están en situación de desempleo o bien que están en la búsqueda de su primer empleo. De ahí que el horario sea de mañana porque lo que creemos es que, aunque se haga de mañana, podrán asistir a él perfectamente debido a que es el sector al que se dirige. Desde la Concejalía de Juventud al frente de la que se encuentra Verónica Casal nos recuerdan los requisitos que deben cumplir las personas que estén interesadas en participar en este curso. Este curso va dirigido a desempleados o gente que está en búsqueda de su primer empleo. El único requisito es la edad, tienen que ser hasta los 30 años y tienen que estar empadronados en el término municipal de Ferrol. Nosotros creemos que la prioridad, cuando hay límites de plazas, como es este caso, porque solo hay 12 ordenadores, la prioridad son los jóvenes ferrolanos. En caso de no cubrirse las plazas, pasaría como en todos los talleres, no habría ningún inconveniente en que otros jóvenes de la comarca pudieran acceder a ellos, pero el requisito y la prioridad son los jóvenes ferrolanos. Es totalmente gratuito, como todas las actividades que se realizan en la Casa de la Juventud, no tienen ningún importe para ellos. Lo único que esperamos es que tengan un beneficio muy grande y consigamos el objetivo que se busca con ello. Además de este curso, la Concejalía de Juventud nos recuerda a otras acciones formativas que se van a desarrollar hasta el próximo mes de mayo. Forman parte de un programa que se llama Formate Ferrol. En breve comunicaremos la apertura del plazo para inscripción. El Formate Ferrol no es hasta diciembre, es hasta mayo del año que viene. Los cursos empezarían el 18 de noviembre, eso sí, ya está preparado para que den comienzo, el 18 de noviembre, y serían hasta el 31 de mayo del 2014. En esos cursos también habrá cursos de empleo, de apps, lo que es el sistema Android, lo que es el posicionamiento de las redes, cómo crear un blog, páginas web, hay muchísimos cursos. Cada joven podrá, cumpliendo los mismos requisitos que tiene que estar censado en Ferrol, podrá acceder a cinco de estos cursos. Estos cursos sí que se realizarán tanto en horario de mañana como de tarde y todos los días de la semana. Nueva oferta de cursos. Posicionamiento en redes sociales. Posicionamiento SEO. Iniciación a la programación web. Community Manager. Medir campañas en las redes sociales. Aplicaciones para la empresa. Cómo convertir visitas en clientes. La web móvil. Retoque fotográfico y fotografía digital. Gestión de proyectos digitales. Vídeo, montaje y edición. Android y multiplataforma. Herramientas de software libre. Descargas en la red. Currículum vitae y entrevista de trabajo. Todos estos cursos se realizarán en la Casa de la Juventud en horario de mañana y de tarde. Pues hasta aquí el Ferrol para todos de hoy. Ya saben que pueden volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube en la página web www.tvferrol.es. Sean muy felices y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.